El mercado automovilístico español gana una nueva marca con el desembarco del Polestar, la marca sueca premium del sector de coches eléctricos de alto rendimiento. Lo hace con el Polestar 2, que se vende a partir de 47.190 euros y ofrece tres configuraciones de transmisión y tres packs opcionales, lo que simplifica la elección al consumidor. El Polestar 2 aporta un diseño vanguardista y una posibilidad única de poseer un coche eléctrico compacto de gama alta, con un interior de tapicería vegana de serie, materiales fabricados de forma sostenible, tecnología puntera y un alto rendimiento fácil para el conductor. Lanzado internacionalmente en 2020, el Polestar 2 se ha ganado el favor de los clientes, los aficionados y la prensa mundial durante su primer año a la venta. Entre los premios y galardones recibidos se encuentran los títulos de coche del año en Noruega y Suiza y el codiciado volante de oro en Alemania. El Polestar 2 fue el primer coche del mundo en incorporar Google. El sistema de infoentretenimiento Android Automotive OS proporciona un entorno digital sólido y adaptable para que coexistan las aplicaciones y las funciones del vehículo, incorporando por primera vez en un coche los servicios de Google, tales como el asistente de Google, Google Maps con soporte para vehículos eléctricos y Google Play Store. En España, la gama de modelos Polestar 2 incluirá tres versiones que ofrecerán una mezcla de prestaciones y autonomía. La versión Standard Range Single Motor contará con un motor eléctrico de 170 kW y un paquete de baterías de 69 kWh que permite una autonomía WLTP de hasta 474 kilómetros, mientras que la versión Launch Range Single Motor aumentará la capacidad de la batería a 78 kWh con el correspondiente aumento de su autonomía WLTP de hasta 542 kilómetros. La versión Long Range Dual Motor tiene dos motores eléctricos y la misma batería de 78 kWh con una autonomía WLTP de hasta 482 kilómetros.